Con el fin de disminuir la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles en Manizales y el resto del departamento, Corpo Caldas, con el apoyo de la Secretaría de Tránsito Municipal, realiza operativos de control a vehículos de servicio público y particular que funcionan a base de gasolina y diésel. Durante el mes de junio, se revisaron 203 automotores en Manizales, de los cuales 24 reprobaron, y 16 en el municipio de Zupía, con dos incumplimientos a la norma, para un total de 433 automotores verificados en el primer semestre del año. Ahí es pendiente si el carro le está echando humo, más que todo el control con el mecánico. Se sabe que un carro está echando humo es porque está mal de motor, entonces debe rigurosamente ir donde el mecánico. Esta actividad se continuará realizando de manera periódica en diferentes sectores de Manizales y otros municipios de Caldas. Y se recuerda que tanto motocicletas como vehículos particulares y de servicio público deben mantener sus automotores en buen estado mecánico y tener al día la revisión técnico-mecánica y de gases. El mensaje para todos los conductores, poseedores y tenedores de los vehículos automotores es que mantengan en buen estado su vehículo automotor, tanto técnico-mecánico como en gases. El llamado es para que hagan su revisión preventiva cada dos meses, haga sus cambios de filtros a tiempo, revisar las bombas de inyección, los inyectores, ya que todo esto acarrea que el vehículo tenga mal funcionamiento y emane este tipo de humo negro que podemos ver en los diferentes sectores de la ciudad.